¿Cómo es la Liga en un periodo muy corto y también a futuro logrado este título? Se lo hemos dicho a los jugadores, es un equipo que tiene que ser campeón todos los años, tiene que intentar ser campeón todos los años. Esto que pasó de siete años sin título creo que no puede volver a pasar y eso es la mentalidad que estamos metiendo a los jugadores jóvenes para que aprendan a lograr los campeonatos. ¿Por qué tan tranquilo Brian? No, no, estoy feliz, contento pero ya después de haber logrado el resultado yo creo que la euforia la damos ahorita para más tarde con todos los compañeros. De momento desde ya empezamos a acelerar la 30 pero ya el equipo o algunos estamos pasando la 31. ¿Qué le decís a todos los manudos? Muchos, porque tengo un compañero que está aquí en la calle ancha, se tiraron a la calle, muchos con el radio opuesto, ¿qué le decís? No, increíble, la verdad que gracias por el apoyo en estos tiempos difíciles. Hoy está claro que lo ideal ha sido tener el estadio, reventar y poder celebrar con todos los atendidos que durante estos siete años han estado ahí apoyando al equipo. Pero bueno, no se puede por las circunstancias, disfruten en su casa y que ojalá que el próximo torneo podamos ir involucrando gente al estadio para que ellos también puedan venir a estar con nosotros.